Bonjour, soy Pierre, soy profesor de francés y examinador de los exámenes DELF y DALF de la Alliance Française. Este mensaje es para deciros que empezamos la clase de francés en octubre en la universidad y para invitaros a venir en clase, a compartir nuestras opiniones, nuestras experiencias, nuestras preferencias en la vida y también, por otro lado, a desarrollar nuestra competencia escrita para escuchar en la vida real y en los exámenes, si hace falta prepararse a esos exámenes. Y por eso os invito a venir para que nos conocemos mejor. Así que espero veros pronto en clase. Espero a pronto y buena jornada a vos.